Hay más imágenes, hay más imágenes, hay más imágenes, hay más imágenes, hay más imágenes para ti. ¡Hola mis cuernis! Mi capítulo de hoy es un resumen de la segunda parte de las parejas de la Isla de las Tentaciones 5. ¡Sí! ¡Sansero, Sansero! Empezamos con Sara y Manuel. Yo soy Sara. Yo soy Manuel. Ambos abandonaron la Isla de las Tentaciones juntos. ¿Alguna declaración de amor bonita antes de abandonar la Isla de las Tentaciones, Manu? Que no desde siempre, pero sí para siempre, pase lo que pase. Eso fue toda una mentira.